He visto como mis amigos se fueron arriba, se fueron abajo En la plaza matan toros, y en el parque rondan choros A Chihuahuancai, a Chihuahuancai, suba señorita, suba caballero, a Chihuahuancai Yo no sé, y tampoco entiendo nada, me dicen pataponte mosca Viene alguien y te pisa, jefe, jefe, nada, nada A Chihuahuancai, a Chihuahuancai, suba señorita, suba caballero, a Chihuahuancai De noche brillan los letreros, se prenden, se apagan, se prenden Unas cosas que parecen, y otras que son lo que son A Chihuahuancai, a Chihuahuancai, suba señorita, suba caballero, a Chihuahuancai Estatua de la plaza del congreso, bájate, vamos a tomar cerveza Tú tan triste y tan solita, cuéntame lo que te pasa A Chihuahuancai, a Chihuahuancai, suba señorita, suba caballero, a Chihuahuancai El río tan flaquito que da risa, en invierno cuando baja En verano come gente, carreteras come puentes A Chihuahuancai, a Chihuahuancai, suba señorita, suba caballero, a Chihuahuancai Paicon sencillo, avancen al fondo, suban el estribo, a Chihuahuancai Bajan, bajan en la esquina, yo me voy a ir de Lima Con mi burro mañosito, que si no corren lo empujo Con su alfalfa gasolina, piso haciendo puro hueso Sus orejas de bocina, y su freno en el pescuezo Bajan, bajan en la esquina, bajan, bajan en la esquina Derecho Bajan, bajan en la esquina, bajan en la esquina Bajan, bajan en la esquina, bajan en la esquina Bajan, bajan en la esquina, bajan en la esquina Bajan, bajan en la esquina, bajan en la esquina Bajan, bajan en la esquina